Muy buen primer paso, las veces que intentó salir, logró encontrar los espacios como para lograr ese adelantamiento y de esa forma salió un poco de la región Lo presionaron a Pablo, se distrajo, Pablo recuperó Brasil y va a William y William ataca y William toca sobre la presencia de continuo, continuo para William Buen retroceso, buen rotorno de Berlí González, a ver la puerta de Paraguay A la van a verle, Hicarroqué, Hicariro, Havio Jarrador, Havio Jarrador Que es un truco, un rechazo cayendo, que se ha gozado Unos viendo el partido, otros trabajando. ¡Gol Paraguay! ¡Vamos Paraguay! ¡Gol Paraguay! ¡Gol Paraguay! ¡Gol Paraguay! ¡Gol Paraguay! ¡Gol Paraguay campeón! ¡Gol Paraguay! ¡Gol Paraguay campeón! ¡Gol Paraguay campeón! ¡Vamos Paraguay! ¡Gol Paraguay campeón!